Hola, buenas, soy Jordi de la Automat y os vamos a enseñar las tres raquetas mejores para mí y de las marcas que tenemos aquí expuestas. Empezaremos con Bubble Lab, he cogido la Strike 103, 103 es el tamaño de la paella, y en las raquetas lo que tenemos que entender es que las diferencias principales son el peso, que varía de 270 a 315, y a un peso inferior, más para principiante y eso, 285 nivel medio y a 300 para un nivel ya alto. En esta raqueta lo que podemos ver es que tiene una paella 103, es una raqueta muchísimo de control, el balance está justo al medio, está súper equilibrada y lo único que tengo que decir en esta raqueta, que es para un iniciante o alguien que quiere mucho control, va súper bien. Después empezamos también con la de Rafa Nadal, que es la nueva de este año, que tiene un peso de 290, esta sí que tiene solo este peso, que es un peso perfecto, no es ni 300 ni 285, es un medio, es la única que tiene un peso así similar, y de esta lo que puedo decir es que es una raqueta bastante cabezona, un poco cabezona, todos los marcos de la bábola son bastante anchos porque son más fáciles de jugar, absorben mucho más, y esta raqueta más que nada es muchísima potencia, muchísima potencia y experiencia a la hora de jugar. La siguiente raqueta es la de Carlitos Alcaraz, que hoy en día es el mejor del mundo, y esta raqueta lo bueno que tiene es que he cogido la de 270, que es un peso súper liviano para el que esté iniciando, para un niño o para un joven que esté iniciando, va súper bien, y esto lo que pasa es que tiene el marco un poquito más amplio y el balance está un poquito más abajo. Empezamos ahora con Wilson, que he cogido la Clash, la nueva de este año, la del Roland Garros. La Clash es la de la Wilson, la que tiene más control también, la que tiene la paella más amplia, que es una 100, normalmente las Wilson van de 97, 98, y esta es una 100, y es lo mismo que la Vavolat, que la Strike, es 100% de control. Ahora tenemos la Wilson, la Pro Staff, la 97, que indica la paella que tiene. Lo bueno de esta raqueta es que es muy cabezona, pero le han puesto unos contrapesos a la nueva, para tener un poquito más de control, porque es una raqueta bastante complicada, es un nivel bastante alto y muy exigente. Como digo, la paella es 97, y exclusiva de Pro Staff es que pesa más de 300, casi todas las Pro Staff pesan más de 300, en este caso 315. Terminamos con la Blade, que es una paella 98, hemos tenido 100, 97, y esta es la 98. Perfil de la raqueta de la Blade súper delgado, súper delgadito, va muy bien, pero es una raqueta que te da 100% sensaciones. Contra el marco más delgadito tiene, más sensación de bola, y tienes que tener un nivel muy alto para notar esa sensación. Y terminamos con las Hit, que he cogido la Gravity, también empiezo siempre con las de control, las más fáciles y las más jugables. De Gravity, como en todas las raquetas, hay 275, 285 y 300. He cogido la MP, que es la de 300, la de un nivel más experto, pero con 100% de control. Continuamos con la Radical, como bien dice su nombre, es una raqueta súper radical, es como la Wilson, la Pro Staff, balance muy cabezona, y para picar muy bien de fondo. También los pesos varían de 300, 300 Kinter, con el cordaje incluido. Y finalizamos con la Hit, la Speed, la que lleva Djokovic, que también varía de 275 a 300, y he cogido la Team, que es una variante de 285, que está súper bien, y es una polivalente, que las polivalentes sirven para todo, tanto para fondo, como que tienen pegada, control. Y también de paella son 98. Si os ha quedado alguna duda, podéis ponerlo en comentarios, os leo. ¡Gracias! ¡Gracias!